¡Hola, hola, hola, mis queridísimos compañeros de YouTube! Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo episodio de Pokémon Light Platinum Hardlock. Ayer, gente, tuvimos una baja bastante importante. Se nos murió nuestro pobre Snorun por culpa de ese Drifling que tenía la habilidad esa de que cada vez que recibía un ataque físico perdíamos vida. Pero bueno, fue algo que la verdad no me esperaba, no me esperaba en lo más mínimo. Y menos aún después del crítico que me hizo ese maldito Drifling que nos dejó a un PS a Roland. Y con esa habilidad especial nos quitó ese punto restante y a tomar por cul Snorun. Y la verdad, fue una putada muy grande. Porque un Pokémon tipo hielo de cara a un futuro contra Pokémon de tipo dragón habría estado genial para el Hardlock. Pero, gente, ocurrió lo que ocurrió y tuvimos que despedirnos de Snorun. Así que entre ayer y hoy he estado farmeando a mi equipo. He hecho varios cambios. Bueno, he hecho un cambio solamente. El cual es el siguiente. Los tenemos todos al nivel 27. He puesto a Hidasama, a nuestro querido Snorlax Hidasama, en el equipo. Porque, oye, un Snorlax puede estar bastante bien. Puede estar bastante, bastante bien. El problema que no es que tenga un set de movimientos muy buenos. Bueno, tiene alguna que otra cosa. Tiene el bostezo que nos puede servir bastante bien. El tambor. Bueno, lo malo del tambor es que sacrificamos la mitad de los PS que tiene el Pokémon. Pero, a cambio, nos subimos el ataque físico al máximo. Hay que tener mucho cuidado con el movimiento tambor. Puede estar bien, pero recordemos que es un arma de doble filo. Mucho cuidado con eso. Y más aún en un bloque. Y persecución. Que, bueno, el persecución no creo que nos sirva de mucho. Pero, bueno, ya veremos. Y el lenguetazo que, oye, pues para Pokémon de tipo fantasma o psíquico, pues puede estar bien. Puede estar bien. Bueno, pues ya está. Así va a ser. Así está la cosa ahora mismo. Tenemos a todo el equipo al nivel 27. Romina, Gamer, Cristian, Hida, Tati, Marston. Vale, mucho cuidado. Porque me he estado dando cuenta que con el repartir experiencia, si no lo tengo equipado con ningún Pokémon. El propio repartir experiencia reparte la experiencia entre todo el equipo. Y no quiero que pase eso porque, ya sabéis, que estamos en un bloque. Y si alguno de mi equipo sube al nivel 28, ¿no? Porque el Pokémon más fuerte de la líder del gimnasio está al nivel 27. Si superamos ese nivel, ese Pokémon no podemos utilizarlo en el combate. Así que voy a depositar el repartir experiencia. Y cuando... A ver, está aquí, ¿no? Sí. ¡Oh, tenemos una poción! ¡Hostias! Pues dame esa poción, leches. Bueno, pues lo dicho. Cuando derretemos a la líder del gimnasio, volvemos al centro Pokémon. Y aparte de curar el equipo, iremos a por el repartir experiencia. Porque ya podremos utilizarlo. A ver, quita, gilipollas. Vale. ¡Uh! Ahí están... Ah, espero que no me retena ningún combate. Me cago en la puta porque... Como uno de mis Pokémon supera el nivel 27, estamos jodidos. Hombre, puedo utilizar a Tati o a Marston, ¿no? Porque tanto a Tati como a Marston no pienso utilizarlos en el combate. Y menos aún a Marston, que es tipo agua, tipo tierra. Me cago en la leche. Es débil por cuatro el tipo planta. Y no quiero perder a Marston. ¡Vamos! Es que... Como pierda a Marston... Es que me tiro de cabeza por la ventana. ¡Me tiro de cabeza por la ventana! ¡No me matéis a Marston, por favor! Que quiero tener un futuro Swamper en el equipo. Pues lo dicho, Marston no pienso utilizarlo. Pero, vamos, ni de coña. Tati no sé si utilizarla porque... El tipo planta es resistente al tipo eléctrico. Y no sé si Tati aquí podrá hacer algo. Aquí... Los tres más primordiales van a ser Romina, Gamer y Cristian. Y Hira-sama... Bueno, con el bostezo podrá hacer algo. Pero, principalmente, pienso utilizar a Cristian, a Romina y a Gamer. A esos tres. Vamos que sí. Vamos que sí. Así que nada, vamos para allá. A ver qué nos cuentan estos. Gracias por ayudarnos, Alex. Esmeralda me dijo que el equipo Vapor se dirige a Simple City. Voy a hacer mi mayor esfuerzo por derrotarlos. Yo también voy a ayudar todo lo posible. Vale, se marchan, se marchan, se marchan. ¡Perfecto! ¡Marcharos a tomar por el as, los dos! Y nunca mejor dicho. ¡Marcharos a tomar por el as, que chum! ¿Y tú qué me cuentas? Tengo que mantenerme fuerte, así que no puedo dejar de entrenar. Pues muy bien. ¡Uy, mirad! ¡Árboles con ojos y boca! ¡Árboles con ojos y boca! ¡What the fuck! Estamos en una... Bueno, en esta ciudad se considera nueva ruta. Cuando termine el combate, puedo lanzar aquí la caña. A ver si capturo un buen Pokémon. ¿No? Porque las ciudades también se consideran... ¡Quita! ¡Joder! Las rutas también se consideran... O sea, las ciudades y los pueblos también se consideran rutas. Por lo que aquí puedo... Oye, aquí también puedo mirar si encuentro algún buen Pokémon de tipo agua. Porque puede estar bien. Aunque bueno, ya tengo a Marston. Pero bueno, nunca está de más tener más tipos preparados en el PC. Por si algo mal ocurre, que por favor, espero que en el caso de Marston no sea eso. Por favor, tengamos la fiesta en paz. Bueno, vamos a por... Esmeralda se llama, ¿no? Bienvenido al gimnasio de Emerald City, donde la líder Esmeralda usa Pokémon de tipo planta. Deberías usar tipo volador o fuego. Bueno, pues tengo ambas cosas. Volador, fuego... El volador, que también es bicho... Y también veneno, que nunca está de más, por supuesto. Voy a torearme a los... A los súbditos todo lo posible, porque... ¡Ah! Me cago en la leche, es un cajón de salida. Voy a tener que utilizar a mi equipo... Contra estos súbditos. Cuidado con eso. Vamos a ir... Vamos a ir con Cristian primero. Sí, vamos a empezar con Cristian. Ah, sí. A ver qué tal. A ver. ¡No llegarás a Esmeralda! Voy a llegar. Ya te digo yo a ti que sí que voy a llegar. A ver. ¿Qué me sacas tú? Entra otra Carla. Un Cagnea. Cagnea... Me parece que es planta puro, ¿no? Creo que sí. Vamos con el Puya Nociva. Que además ha aprendido Puya Nociva. No, drenadoras. No. No, hijo de perrilla. Drenadoras. No, eso. Vete a tomar poreras un poco. Vale. Siguiente. Bulbasaur. ¡Oh, un Bulbasaur! ¡Balbasaur! Vale, vamos a cambiar. Con ese Bulbasaur... Vamos a ir con... Con Romina, sí. Podría seguir con Cristian, pero es que Cristian tiene las drenadoras y no quiero que pierda vida. Si puedo llevar a mi equipo con la vida al máximo, mejor que mejor. A ver, contra este... Por cierto, Romina ha aprendido Joya de Luz. Joya de Luz, que es de tipo roca. ¿En serio un Pokémon tipo bicho, tipo volador, aprende un ataque tipo roca y más aún el Joya de Luz? ¿De verdad me lo estás diciendo, tío? Dios mío, Romy. Increíble. Increíble con nuestra abeja destroyer, ¿no? La aguijón de acero, como la llama Lore. ¿No? Romy ha pasado de ser la bubis de acero a la aguijón de acero. O mejor dicho, al aguijón de acero, ¿sí? Vale, vamos a ir con el... No, con corte, con corte. Porque el Picadura, como es tipo planta y tipo veneno, el Picadura le haría daño neutral. Joder, ya no se aguanta el tornado, el capullo. ¿Somnifro? ¡No! ¡Venga, tío! ¡Venga ya el Somnifro de las putas narices! ¿Hiperpoción, hija de puta? ¿Hiperpoción, hija de puta? Vamos, despiértate ya, leches. ¡Hala, eso es! Mátate tú mismo, Bulbasaur. Mátate tú mismo, muy bien. Siente Tarwig. ¡Uh, Tarwig! ¡Eh, ahora que me acuerdo! No he ido a donde... A donde el profesor, a por uno de los Pokémon de Sino. Bueno, ya iré después, cuando complete este... Este gimnasio, maldición... Vale, vale, maldición me la pela porque el próximo tornado se carga este Turbiz. ¡Muy bien, Romina! ¡Fantástico! Ya está, vencemos a Carla. ¡Vaya! Bocadillo de caballa. Ahí te quedas. Bueno, de momento, el equipo sigue estando a nivel 27, así que todo guay, todo correcto. Y yo que me alegro. Perdón, Auronplay, por favor, no me... No me denuncies por copyright. Que lo he hecho en tu honor, ¿eh? No nos pongamos aquí tiquismiquis. A ver, la Día de Esmeralda no me permitirá que pierda. ¡Uh, pues, chico! Te van a despedir porque vas a perder ante mí. Ya te lo digo yo. A ver, es Rumis, es Rumis. Bueno, vamos con el Puya Nociva. ¡Ay, no! Pero Rumis es... ¡Bien! Lo falla, lo falla, perfecto. El Rumis también tiene el tipo veneno, así que no sé si lo venceremos de un golpe... ¡Oh! Pues sí. ¡Hostia, Rumis es tipo planta... ¿Planta puro? Ni cago en la puta el efecto espura. Bueno, no importa. Porque cuando hayamos derrotado a todos los húditos, iremos al centro Pokémon. De todas maneras. A ver, Ibisur. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a ir con Romy. Y que Romy se encargue de este Ibisur con el tornado. ¡No! ¡Joder! Con los somníferos de los huevos, macho. Si no es el somnífero, es el paralizador. Y si no es el paralizador, es el somnífero. Y estoy hasta las narices ya de todo esto. ¡Coño! Venga, venga, venga. Venga y vete a tomar por culo un rato, payaso. Estoy ya... ¡Bah! Vamos con Gamer. A ver... A la lancillama sin tomar por culo. Ese Ibisur asqueroso. A ver, Skiplum. Skiplum. Seguimos con Gamer y ya está. Ya tomar por el as. Ya tomar ya por culo todos estos fantoches. O sea, asqueroso. Pues tendrá que permitir... No. Vamos, despedido pero ya. Despedido pero ya, te lo digo yo. Vale. Uh, aquí hay un... Es verdad que aquí había un puzzle. Aquí había un puzzle. Vale, hacemos una cosa, chicos. Vamos a centro Pokémon, curamos al equipo y cuando ya estén curados, regresamos a hacer esto del puzzle. Que no creo que sea muy complicado, pero bueno. Ya veremos qué tal se nos da. Bueno, mis queridos y sensuales suscriptores. Aquí estamos de nuevo. Y eso, vamos a hacer el puzzle. A ver, vamos a hacer esto. ¿Vamos a ver la caja? Sí. Vale, esto así. Te imagino que es así. Y es por aquí, ¿puede ser? No. Callejón sin salida. Vale, creo que esto es así. Así y listo. Gracias. Uh, ese no me ve. Ese súbdito no me ve. Está ahí de espaldas. ¡Vamos! Bien, 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 ya está. Ahora esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y ahí está la líder con Torterra. Su Pokémon más fuerte, Torterra. Vale, mucho cuidado con Torterra porque... La última evolución de Tarwik, ahí ya tiene el tipo tierra. O sea, es tipo planta, tipo tierra. Mucho cuidado con eso. Entonces, la estrategia a seguir es la siguiente. Empezamos con Gamer. Vale. Gamer que se encargue del resto de los Pokémon de Esmeralda. De acuerdo. Si acaso la cosa se complica, pues cambio a Gamer por Cristian. Y contra ese Torterra sacamos a Romina. Que como es tipo volador, será inmune a los ataques que sepa ese Torterra de tipo tierra. ¿Vale? A estos dos. Y no quiero perderlos. No quiero perderlos. Por lo tanto, contra Torterra utilizaré a Romina. Y que Romina se encargue de Torterra. Que como tiene el tipo volador, no le hará daño ni el terremoto, ni el Manitud, ni la madre que lo parió. Ya está. Ya está dicho. Pues venga, vamos a por... Ahora sí que sí, chicos. A por Esmeralda y a por la segunda medalla. ¡Vamos allá! Muchas gracias por ayudar a expulsar al equipo vapor de la ciudad. Te iba a entregar una medalla, pero no lo veo del todo correcto. Usaré el poder de las plantas para derrotarte. Sí, de la misma forma que derrotaste al equipo vapor cuando entró en el edificio, ¿no? ¡Gilipinchis! Ah, que de verdad. Joder, vaya muslos me llega aquí la colega, ¿no? Bueno, a ver. Líder Esmeralda, a ver que me sacas primero un Ibisur. Bueno, ya empezamos con los Omníferos y los Paralizadores de los Huevos. No, por favor, ¿eh? No, por favor. Gamer, cárgate a ese Ibisur con el Lanzallamas. Gamer, por favor. Vamos con el Lanzallamas. Ahí estás, o más rápidos, obviamente. Y a ver si matamos a este Ibisur con el Lanzallamas. ¡Vamos! ¡No, en rojo, no! ¡Bien! ¡Quemado, vale! Por lo menos lo hemos quemado. Por lo menos lo hemos quemado. Jarseus, dame paciencia. Dame paciencia, por favor. Dame paciencia contra esta puta mierda. Servain, Servain. Servain no es la... Este... Este... Joder. La evolución de Snivy. O de Snivy. El... El inicial de Teselia. El que... El que es una serpiente. Creo que sí, ¿no? Me suena... Me suena que es la evolución de Snivy. Vale. Es que con Gamer dormido no me la quiero jugar. Vamos a ir con Christian ahora. A ver, Chris. Te toca. A ver si puedes tú contra ese Snivy. Perdón, contra Servain. ¿Qué coño digo? Vale, sí, sí, sí. La evolución de Snivy. Vale. A ver. Vamos con el... El tóxico. Colocamos primero el tóxico. ¡Oh! Con que me echan las denadoras. Vale, pues yo aquí te echo el tóxico. ¡Te vas a cagar! Serpiente de pacotilla. Ahí va el tóxico. Te va a enterar tú de lo que vale un peine. Lo menos que ahora con las denadoras pues va a recuperar vida. Pero lo importante es que esté envenenado. Lo importante es envenenar a ese maldito reptiliano. A ver, puña nociva. Desarrollo. ¿Qué hace el desarrollo? Se sube el ataque. Y el ataque especial. Uy, cuidado con eso. Vale, lanzamos la puña nociva. A ver cuánto le quitamos con la puña nociva. Vamos, Chris. ¡Sí! ¡Crítico! ¡Perfecto, Christian! Muy bien. Vale, vale. Bien. Jamplath. Jamplath. Vale, Jamplath no debería darnos problemas. No debería darnos problemas. ¿Sabéis qué? Dije antes que no iba a utilizar a Tati, pero voy a utilizar a Tati. Contra este Pokémon voy a utilizar a Tati. Porque tenemos a Christian con las drenadoras y puede complicarnos la vida a las putas drenadoras. Así que vamos a ir con Tati, que como Jamplath tiene el tipo volador, y además Tati me ha aprendido rayo. Nuestra querida Pikachu debería poder contra ese Jamplath. Le haría daño neutral, pero como el rayo es un ataque bastante fuerte, tengo la esperanza y la confianza de que Tati se encargue de ese Jamplath con los rayos. Así que vamos con el rayo a muerte. Además somos más rápidos. Venga. ¡Tumba ese Jamplath con el rayo! Vamos Tati, confío en ti. Vamos Tati, vamos. ¡No le he quitado una mierda! Tati no le ha quitado una mierda al Jamplath. ¡Pero tía! Pero ¿cómo le ha quitado tan poco? Vale, sí, le ha hecho daño neutral, pero... ¡Joder! Un poco más y pone que no es efectivo. Madre mía, Tati... Creo que nos ha salido bastante mal este Pikachu. Porque o Tati tiene un ataque especial de mierda, o Jamplath tiene una defensa especial de la hostia. ¿Por qué no me lo explico? Vale, vamos a ir con el Ondatron. Vamos a paralizar a nosotros también, drenadoras. Ya empezamos con las gilipolleces. Bueno, lo importante es que paralizamos a Jamplath. Y... Uf, esto ya... Esto ya no me gusta. Esto ya no me gusta, pero para nada. Vamos con el golpecabeza. A ver cuánto le quitamos con el recurrente, verás tú. Tati. Tati, el recurrente. Cuidado con el recurrente. Venga, venga, tres golpes. Venga, dame cinco golpes. ¡De eso es! Dame cinco golpes. Ahí va el cuarto. ¡Y ahí va el quinto! ¡Un aplauso para este NPC tramposo de los huevos! Es que no podía fallar. Es que no podía fallar. Es que no podía fallar. ¡No! ¡No! ¡Es que no podía fallar! ¡Es que no podía fallar! ¡Es que no podía fallar! ¡No! ¡No! ¡Me cago en Dios! Hola, hola, hola mis queridísimos compañeros de YouTube. Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo episodio de Pokémon Live Platinum Hardlock. Y bueno, aquí estamos en un combate totalmente legal, totalmente deportivo contra Esmeralda. ¿No? Un combate muy bueno, bastante divertido. Todo, no ha pasado nada. Está todo controlado, está todo genial. No ha habido ninguna baja de la cual nos tengamos que lamentar. No, 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 está todo bien, está todo bien, está todo bien, sí, está todo bien. Está todo bien, mis huevos, está bien. Puta Esmeralda de mierda, pero... La madre que la parió y la madre que la parió a ella y a este juego de mierda es que este NPC es que le encanta hacer trampas al usuario. ¡Cinco putos golpes con el recurrente y para colmo te remato con las drenadoras! ¡Cago en la puta que la parió! ¡Me cago en la puta que la parió a ella y a toda su puta generación! ¡Coño! ¡Esto es flipante, dronco! ¡Esto es flipante! ¡Esto es flipante, de verdad! ¡De verdad que esto es acojonante! ¡Cinco vidas! Y aún no hemos ganado ni la segunda medalla. ¡De puta madre! ¡De puta madre, sí señor! Bueno, a ver, nos va a sacar a Torterra. Vamos con... Con Romina. Ahí está Romina. Es que me mata ahora también a Romina y es que ya cancelo la serie. ¡Cancelo la serie! Así de claro lo digo. Como me mate a Romina, cancelo la serie. A tomar por culo. O sea, para que se ría de mí el juego, prefiero no jugarlo. Así de claro lo digo. A ver... Podemos ir con Tornado o con Picadura. A ver, voy a mirar un momento los stats de Romina. A ver cómo son. A ver, ¿qué tiene más? Ataque especial 57 y ataque físico 54. Vamos a ver. Tampoco hay mucha diferencia. Pero tiene más ataque especial que ataque físico. Y el Tornado es de categoría especial, ¿verdad? Sí, sí, así es. Vale, en ese caso voy a ir con... Vamos a probar con el Tornado. A ver cuánto le quitamos a este Torterra con el Tornado. ¡Romina, por favor! ¡Cárgate a Torterra! ¡Cárgate a Torterra, por Dios! Vamos con Tornado. Maldición. ¿Qué es lo que hace la...? A ver qué es lo que se sube. Se baja la velocidad, pero se sube el ataque. La defensa física. Vale, se sube la defensa física. En ese caso voy a ir con el Tornado a muerte. Vamos a ir con el Tornado a muerte porque ahora sí que el Tornado le va a hacer más daño que el Picadura. Porque si se ha subido la defensa física, entonces lo mejor es ir con el Tornado. Tornado a muerte hasta que ese Torterra muera. ¡Caiga! ¡Se ha destruido! Vale. El próximo Tornado se carga... Ya está. Ya está, ya está. Sí, hazte la maldición todas las veces que quieras. Súbete a la defensa física todas las veces que quieras. Que el Tornado es de categoría especial. Y con este Tornado vas a caer tú. Y tu puta entrenadora y la segunda medalla es mía. ¡Listo! Adiós al Torterra. Bueno, no me voy a enfadar con el Torterra porque el Torterra no tiene la culpa de nada. Pero sí esa puta esmeralda. ¡Sí esa puta esmeralda! ¡Ah, es que hay poder más asombroso! Sí, y tú qué tramposa más asombrosa eres. Tú y el programador que te crió. Una victoria impresionante, sí. Impresionante tus trampas. Impresionante tus trampas. Cretina asquerosa. Te hago entrega de la medalla verde. Una insignia importante en serie. Y es que hasta el nombre de la medalla es una chapuza. Medalla verde. Medalla verde. No podías ponerle otro nombre. Vamos. Te has comido el tarro para ponerle el nombre a la medalla. Con la medalla verde puedes usar Magmasur fuera de combate siempre que quieras. Ahí, toma esto. Vale, la MT19. ¿Qué es lo que...? ¿Cuál es esta MT? Gigadrenado. Vale. Un poderoso movimiento tipo planta. Vale, guay. Pues vale, ahí te quedas. Hija de perra. Y me mata Tati. Y me mata Tati. A ver, que sí, que... La Pikachu que tenía no es que tuviese unos stats increíbles. Pero joder. El nombre era de una gran amiga mía. Tati. Wikiurem. Una de las dos hermanas. Y macho. Que se haya encargado a mi Pikachu de esa forma, pues... Pues jode. Pues jode y mucho. Jode y mucho. Madre mía. Pues nada, Tati. Querida mía, lo siento en el alma, pero... Las normas del Loki son las normas del Loki. Ya van tres episodios seguidos. Ya van tres episodios seguidos en que pierdo a un miembro. ¿No? Antes de ayer perdí a Bailiff. Ayer perdí a Brandon. Y hoy pierdo a Tati. Flippo. Flippo, de verdad. Flippo y mucho. Vale, pues... Johnny. Querido Blitzle. Ha llegado tu turno. Bienvenido como a nuestro nuevo Pokémon de tipo eléctrico. Aunque Miku también puede estar... Bueno, no. Vamos a ir en orden. Primero hemos... Conseguimos primero a Blitzy. Vamos a darle primero a la Zebra Eléctrica. Y luego ya se verá. Vamos a meter aquí Zorua. Eso es. Aquí todo en orden. Perfecto. Vale, vamos a curar al equipo. Ok. Manda huevos, tronco. Manda huevos, de verdad. Yo flipo. ¡Eh! El repartir experiencia, que se me olvida. El puto repartir experiencia. Ya se me había olvidado. Vamos a poner el repartir experiencia... ¿What? Ah, no. Aquí. Perdón, perdón, perdón. Aquí. El repartir experiencia. Eso es. Vale. Ítem. Aquí, el repartir experiencia. Vale. Y una cosa, antes de que se me olvide. Antes de que se me olvide, Alex, ve a ver al profesor Serval, me parece que se llama. Y que te dé uno de los Pokémon de Sinnoh. Vamos a dejar un hueco libre. Vamos a dejar a Cristian, por ejemplo. Ahora vengo a por ti, Cristian, no te preocupes. Ahí. Vale. Y que el profesor me dé a Serval. El profesor me dé a Serval. No, que el profesor Serval me dio un Pokémon. Ya no sé ni hablar, tronco. Ya, ya no sé ni hablar. Esto es de verdad para mear y no echar gota. A ver. ¿Anda? Hostia, ¿y el profesor ya no está aquí? No me jodas. Ay, mi madre, que me he quedado sin Pokémon de Sinnoh. Ay, mi madre, que me he quedado sin Pokémon inicial de Sinnoh. No, 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 que me cuentas. Mis investigaciones indican que Celebi puede pasearse por esta ciudad. Oh, ¿en serio? Vení a un laboratorio de investigación botánica. Sí, pero ¿dónde está el profesor Serval? Que no me ha dado al inicial de Sinnoh. ¿Hola? Tengo Pokémon tipo fuego, pero no es suficiente. Tengo Pokémon tipo fuego, pero no es suficiente para derrotar a Esmeralda. Ah, vale. Trabajo en la investigación botánica. Ay, mi madre. Ay, verás tú. Verás tú como al final nos hemos quedado sin Pokémon inicial de Sinnoh. Voy a ir de prisa y corriendo. A ver, no creo. A ver, a lo mejor me lo da más adelante. Es que ya os digo, no me acuerdo muy bien del juego. Hace dos años que... Más de dos años, mejor dicho, que lo jugué. A lo mejor es que me lo da más adelante. No lo sé. A ver, ¿he estado por aquí? Por... Por la ciudad de Esmeralda. Creo que no. Tengo que tener cuidado con los entrenadores. A veces pueden ser más fuertes de lo que piensas. No, con la gente de la ciudad no me he hablado todavía. A mi tío el montañero le gustan muchísimo las cuevas. Pues muy bien. ¿Y veis el Pokémon que más soluciones tienes? Sí, eso ya lo sé. Pero... A ver si alguien aquí me da... ¡Quieres... ¡Oh! Este me da un huevo. Este me da un huevo. La otra vez botánica es muy importante para el funcionamiento de la ciudad. Vale. Cambio de planes. Cambio de planes. Querido Johnny, lo siento, pero creo que te vas a quedar... Espera, 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 espera. El repartir experiencia, por favor. Gracias. Johnny, como iba diciendo, lo siento, pero cambio de planes. Te vas a quedar en el PC... Por lo menos una... Un poquito más. Porque esa persona tiene un huevo... Y quiero saber qué Pokémon hay en el interior de ese huevo. Como sea un Togepi... Se lo voy a meter por donde no le da el sol. Así de claro lo digo. Aunque bueno, Togepi... A lo mejor en esta versión... En Togepi puede llegar a ser Togekiss. Y Togekiss es tipo... Tipo Hada. Y el tipo Hada también os viene genial para... Para los Pokémon Dragón. Así que puede que a Togepi no le haga un feo. Me encontraría un huevo junto al pantano. No tengo espacio en mi casa, así que tengo que dárselo a alguien. Vale. Pues gente, si este huevo es de Togepi... Es muy probable que me lo quede. Como Pokémon acompañante. Porque oye... Un Pokémon tipo Hada... Y más aún siendo un Togekiss... Puede estar bien. Uy, mira un Pikachu. Ahora cada vez que veo un Pikachu me acordaré de Tati. Ay, no. Mi Pikachu es un Pokémon muy divertido. Le encanta juguetear con la lluvia. Sí, pues el mío ha muerto. Me lo ha matado un puto Janplaf. Tramposo asqueroso. En Emerald City ve muchos Pokémon tipo plantas. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Y tú, viejuno, ¿qué me dices? No, está durmiendo. Está durmiendo. Vale, pues. Dejémosle ahí. Dormir tranquilamente. Aunque sean parecidos, el tipo planta y bicho no son lo mismo. Pues yo... Sé cómo diferenciarlos. Obviamente. No sé tú, pero yo sí. ¡Eh! Había olvidado que puedo pescar aquí. Es que no hay esmeraldos, no hay Pokémon tipo planta, así que prepárate muy bien, sí. Me preparé, me preparé muy bien y aún así perdí. Y aún así perdí. Quiero mirar un momento el tema Pokéballs. ¡Uh! Solamente tengo una Buceo Ball y una Ultra Ball. Voy a... Voy a comprar unas cuantas Pokéballs que necesito urgentemente. A ver. Vamos a comprar Pokéballs. Vamos a comprar... Diez. ¡Sep! Y también vamos a comprar... Mmm... Venga, va. Diez Ultra Balls. Sí. Porque total. No puedo gastarme... O sea... Gastar no. No puedo comprar más objetos. Porque ya sabemos que en un loque las pociones y demás no están permitidas de comprar. Vale, gente. Pues... Hacemos lo siguiente. Vemos si tenemos suerte pescando en este laguito que hay aquí. Y lo dejamos por ahí, ¿de acuerdo? A ver. ¿Dónde está la red? Red. Red buena. Esto es. Usamos. Y a ver si nos aparece un Poké. Vamos a ver. Hoy no pican. ¿Cómo que? ¿Cómo que no pican? ¿Cómo que no pican? ¡Claro que pican! Vamos. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Aquí no hay Pokémon agua o qué? ¿Me lo está diciendo en serio? ¿Me está diciendo que aquí no hay Pokémon tipo agua? ¿De verdad? ¡Ahora! Pero... ¡Vete a tomar por culo! Vamos a ver. ¡Macho! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Primer Pokémon de ruta que es un Magikarp! ¡Magikarp! Y al nivel 13. ¿Puede estar bien Magikarp? A ver. Magikarp así tal cual no es algo que digas, oh Dios mío. Pero... ¡Coño! Magikarp futuro Guiara 2 puede estar muy, muy, muy interesante. De cara a un futuro. Así que... Vamos a ir con el Asquaz. No creo que con un Asquaz ese Magikarp muera. Espero que no. Vamos con Asquaz. Gamer, no te cargues a Magikarp. No te la cargues, no te la cargues. Menos mal. Vale, 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 vale. En rojo, ahí. Ah, en rojo te quería ver Magikarp. Muy bien, Gamer. Muy bien. Muy bien. Buen chico, buen chico, buen chico. Vamos a lanzarle, pero ya. Vamos a hacer la buceo ball, la buceo ball, pero ya. Vamos con la buceo ball. Venga, Magikarp, captúrate. Captúrate, vamos. Uno, dos, tres. Y capturado Magikarp. ¡Perfecto! Bueno, bueno, bueno. Magikarp, Guiara 2. Lo dicho, puede estar muy, muy bien. Pero muy, pero que muy bien. Vale, pues voy a echar un vistazo a la lista de los motes. A ver quién es el afortunado o afortunada que se lleva el nombre para este Magikarp. Vamos a ver. Vale, por petición de Kikato... No, Kikato, Kikato. Por petición de Kikato-kun, que me dice que me ha pedido en todos los episodios un mote para un Pokémon que capture. Lo siento, Kikato, pero hay un montón de gente en la lista de espera y... Y tenías que esperar un poco, tenías que ser paciente. Pero bueno, ya ha llegado tu momento, que me pide que le ponga de nombre Nayu a un Pokémon hembra. Pues mira, como este Magikarp es hembra, hoy es tu día de suerte. Por petición tuya, este Magikarp futuro Guiara 2... Ya os lo digo yo... Va a llamarse Nayu. Nayu. Ahí está. Pues listo, Nayu. Bienvenida. Al pez de las reservas, pero bueno. Que muy seguramente de cara a un futuro esté con nosotros en el equipo. Porque, oye, un Guiara 2 puede estar muy, pero que muy bien. Ya te lo digo yo. En fin, gente, pues nada, dejamos aquí ya. Espero que os haya gustado mucho este episodio de Pokémon Lake Platinum Hardlock. Ha sido una lástima lo de Tati, pero bueno. Como dice la canción de Queen, the show must go on. Es decir, el show debe continuar. Pero bueno, lo dicho. Aquí lo dejamos. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dadle un buen me gusta, que es gratis. Suscribíos al canal si no lo estáis. Agregadme a Twitter para charlar conmigo. Y os recuerdo como de costumbre que podéis dejar vuestra opinión de este episodio abajo en la caja de comentarios. Venga, gente. Un abrazo muy grande para todos. Y hasta la próxima.